...de las elecciones del 27 de septiembre, como digo, es el guardián del proceso y Nacen, dicen, vinculado a un diario catalán próximo a Esquerra Republicana. Supercat, ¿qué tal? Buenas tardes. Hombre, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, cuéntenme cuál es la finalidad de su creación. Sí, sí. Es decir, que no tiene ninguna finalidad, veo. No, es que veo que el CNI está intentando boicotear la transmisión. Un momento que yo tengo una antena poderosa. Supercat. Ya está, he neutralizado la frecuencia y ahora ya seguro que me escuchan perfectamente. Supercat, créame. El CNI está fuera de... Estoy segura de que el CNI tiene cosas más importantes entre manos. Oiga, enséñeme ese uniforme que lleva, a ver en qué consiste, de arriba a abajo, por favor. Ah, mire. De arriba a abajo, empezamos por arriba, la barretina, como no, la barretina catalana, con esta superantena que ya he podido comprobar. Toda la parte de mi traje tiene algún superpoder. Después tenemos la capa, la capa protectora. Si hay alguna pregunta de usted que me incomoda, pues me taparé y no responderé. Como hace algún político, pues yo tengo más fácil. Después tenemos estos guantes. Estos guantes son fantásticos, ¿no? Porque yo me paseo por aquí en la calle y yo pregunto a la gente, ¿usted quién vota? Y me dice, Ciudadanos. ¡Plaf! Golpe de guante y ya pasa a votar a la lista única o a la CUP. Eso es fantástico. Son unos guantes poderosos. Y después, la butifarra catalana, que ese es un poder que uso en otro sitio. En la calle, alguna vez, pero pocas. Dígame, dígame. No es la primera persona vinculada al proceso que se esconde en la estelada, eso ya se lo garantizo. Pero dígame, entonces, su... Ah, es usted muy aguda. Su papel es convencer a la gente de que vote a la lista por el sí a guantazos. ¿Es eso? A guantazos, sí, porque claro, eso creo que los catalanes llevamos muchos guantazos encima ya. Por lo tanto, un poco de... Pues un empate, para llegar a un empate. Pero siempre son guantazos con cariño, ¿eh? Son unos guantazos suaves. Está basado incluso en un capítulo de Los Simpsons, que también hay este reto, ¿eh? Que mucha gente, como a tres medias, sois lo mismo, Los Simpsons, ¿eh? Pues seguro que reconocerá. O sea que, en el fondo, todo es... Para hacer unas risas, hombre. No es tan grave. Bueno, ahora mismo va usted tan de amarillo que se parece más a Los Simpsons que yo. Pero bueno, la última pregunta. He leído, he leído... Pero tengo cinco dedos. He leído que el material que le debilita a usted es la duranita. Tanto miedo le tienen a Durán Lleida. ¡Ah! ¿Dónde? ¿Hay alguna por aquí? No, no, no. Por suerte, está muy debilitada, ¿eh? Porque, según las encuestas, va a sacar entre cero o uno, ¿eh? Escaños. De hecho, si saca cero, serán los mejores resultados de su historia. Porque es la primera vez que se presentan, ¿no? Pero bueno, aunque es muy importante, sobre todo... ¡Ay! Un momento, que estoy hablando en catalán. Espera, espera, espera. Tengo aquí la solución. No importa, porque tenemos aquí a Paco Maruenda que puede traducir el catalán. Sí, un momento, que le cuento, Cristina. Le cuento, le cuento. Que es el cat express fuerte. Es porque aquí en Cataluña, como estamos escolarizados en catalán, no sabemos hablar castellano. Y entonces me tomo esto y ya hablo castellano, porque si no, he empezado a hablar catalán. Un poco más. ¡Viva España! ¡Me he pasado! Espera, espera. Ahora ya está, podemos seguir, que le entiendo. A ver si es eso lo que toma Maruenda antes de venir a la tertulia. Bueno, supercar, gracias. ¡Oh! ¡Ahí me ha gustado usted! ¡Ahí me ha gustado usted! Sí, señora. Bueno, gracias y suerte. Y oiga, no se ría mucho de Durán Lleida, que reírse del prójimo puede traer malas consecuencias. Sí, no, no, pero reírse es muy sano y muy, 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 muy propio de una sociedad moderna, avanzada y una sociedad como la que queremos quedar en Cataluña, pues que sea respetuosa y que también sepa reírse de sí mismo y de sus ciudadanos sin ningún tipo de problema. ¿Y si pierden, se reirán también o no? Ese es Paco Maruenda. ¡Claro que sí! Evidentemente, Paco, nos reiremos en todos los casos, que es muy sano. Eso está muy bien. Pero no, no perderemos. Bueno, supercar. Y le invito a invitarme a La Razón. Me encantaría una portada en La Razón también. Vale. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Un saludo. Sí, me voy. ¡Adiós! Adiós.